Durante 10 días estuve revisando esta página que se llama Videopush y les voy a contar si pude ganar dinero porque hay bastantes cosas que decir. Básicamente es una página en la que ganas dinero por hacer casi nada. Ya saben que este tipo de páginas son muy tenebrosas porque nadie paga por hacer nada. ¿Cómo que no? Pasemos a explicar cómo funciona y después damos los puntos importantes. Lo que tienes que hacer es registrarte y después vamos a ver que hay distintos niveles. Aquí es donde entra la inversión. Empiezas en el VIP 0 que es como la forma gratuita. Te da 3 tareas diarias y una ganancia de 99 centavos al día, un dólar. Y conforme vayas avanzando en el VIP te va a ir dando más tareas y obviamente más dinero. Después del VIP 0 todo cuesta. El detalle aquí es que para mí es muy caro. Yo creí que costaba el VIP 1 99 pesos mexicanos y pura madre porque son dólares. Entonces uff uff caro. Esto es subjetivo, puede que para ti sea barato o puede que no. Pero esta opción ya te da más dinero y puedes recuperarlo. El problema es que con este tipo de páginas es súper arriesgado invertir. Puede que desaparezca mañana y si eso pasa pues llama más temprano. Para ver que tareas nos pide para poder ganar ese dinero. Como vemos aquí son tareas de Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. A mí en general siempre me han salido tareas de Instagram. Entonces puede que a ti te salgan de otra cosa o simplemente de Instagram. Normalmente son likes, son seguir a la gente. Eso es lo que se dice. Porque en mi caso nunca he tenido que hacer nada de nada. Por ejemplo vamos a ver el ejemplo ahorita para que veamos cómo funciona. Aquí yo le tengo que dar reclamar y me va a decir recibido con éxito. Ya lo cierro y después me voy aquí abajo donde dice tareas. Ya que le doy en tareas me van a salir las tres tareas que tengo permitidas debido a mi nivel. Tengo que tocarle aquí donde está el símbolo de play. Y automáticamente me va a dar ya la tarea y me puede mandar a Instagram o puede que no. Pero si se dan cuenta yo aquí me puedo regresar. Regreso a las tareas, no di likes, no seguía a nadie, no hice nada. Y aún así ya me marca la tarea como válida. Simplemente tengo que darle en enviar para que me dé la recompensa. Voy a hacer las otras dos. Ya las tengo listas. Es un proceso que tarda 5 o 10 segundos literalmente. Y simplemente tengo que darle en enviar. Me va a cargar la siguiente página. Le doy otra vez en enviar. Y ya me dice enviado con éxito. Entonces ya de ahí me gané 33 centavos de dólar. Ya nada más lo hago otras dos veces. Y listo, ya mis tareas aparecen vacías. Si me voy aquí a donde dice yo. Vamos a ver mi perfil y vemos que aquí nos dice saldo 11 dólares con 88. Y los ingresos de hoy pues 99 centavos que es lo que se gana. Y pues ya más abajo nos dice miembros por nivel y todo. Ahorita voy a enseñarles eso. Entonces de manera free tú puedes acumular dinero. Y la ventaja es que el mínimo de retiro son 3 dólares y 1 de comisión. Pero no puedes retirar si no invertiste o subiste al VIP 1. Eso es algo que no todos te dicen. No lo ocultan pero tampoco lo dicen. Entonces si tú no pagas pues usarla sería una pérdida de tiempo. Aunque tenemos también opciones para conseguir el VIP 1 sin inversión. Pero esto va a ser algo que no podrán hacer todos. Pero que si tú lo puedes hacer puede que ganes algo de dinero. Antes de eso tenemos que pensar cuánto es que va a durar esta página. Unos dicen que puede durar un año. Yo creo que eso es mucho. Otros dicen que dos años pues está peor. Y pues algunos piensan que seis meses o incluso menos. Investigando vi que tiene tres meses de vida. Y pues a ver cuándo morirá está complicado. Por eso invertir aquí es de altísimo riesgo. Pero a ver maneras de conseguir el VIP y poder retirar. Primero evidentemente sería invirtiendo 99 dólares o más. Que si tú eres alguien que le gusta el riesgo. Puede que es una inversión para ti. Porque tienes la oportunidad de recuperar y ganar bastante más dinero. El tiempo que dure. La segunda es invitando gente. Como es lo normal en estas páginas. Que invitando pues vas a ganar más. Y según vi creo que tienes que invitar 30 personas o algo así. Y vas a poder conseguir el VIP 1 pues gratis. Si tú tienes los contactos y la posibilidad de referir gente. Pues ya la hiciste. Vas a poder cobrar. Y la tercera sería esperando acumular esos 99 dólares o más. Y comprarte el VIP sin invertir. Lo malo es que no sabemos cuánto tiempo le queda a la página. Y esperar hasta esa cantidad. Pues puede que te afecte. Pero lo bueno es que sería sin inversión. Y puedes retirar cada 3 dólares como ya dije. Entonces sabiendo esto. Pues ya depende de tu perfil la decisión que tomes. Yo siempre les recomiendo que no inviertan. Si es que necesitan el dinero. Si tienen dinero que les sobre. Y son arriesgados. Pues lo pueden hacer. Pero siempre pensando que es dinero perdido. O adoptar las formas gratuitas. Esto tiene código de referido. Que es este que están viendo aquí. Son unos números. Se los voy a dejar aquí abajo. Pero no están obligados a usarlo. Y menos porque sé que puede que no ganen dinero. Pero ahí está. Por si alguien va a invertir. O a tomarse el tiempo de usarla. Y quieren apoyar al canal. Yo voy a seguir reclamando diario. Hasta conseguir los 99 dólares. Y después de unos meses. Si la página no ha desaparecido. Pues ya les traeré otro video actualizando. Qué es lo que pasó. Si desaparece. Pues ya avisan una publicación. Y fin. También dejo el link. Porque muchas personas no saben dónde meterse para usarla. Entonces dejo el link directo de la página. Para que ya nada más se metan y la usen. Les recomiendo usarla en su celular. Donde tengan Instagram. Para agilizar las cosas. Y que no tengan que estar pues metiéndose a sus cuentas y todo. Por ejemplo desde la computadora. Pero bueno. Eso es todo lo bueno y lo malo de esta página. Yo de momento durante casi dos semanas. No gané nada. Pero se podría ganar en un futuro. Espero que les sirva. Comenten qué les parecen este tipo de páginas. Y si quieren que pruebe alguna otra. Para ver si podemos ganar dinero. Cuídense. Rasúrense las axilas para que suban menos. Y dejen su like. Chao.